Sigues viva, y tu vida sin mi, es el crimen perfecto. Buenas, bon dia para todos, aquí estamos. Yo soy Blas Rivera, transmitiendo desde el barrio de Santa Teresa, en un río de llanero, en un río de llanero, en un río de corcovado. Esto se llama, y nunca más volvió. Hoy me gustaría mostrarles un preludio de Bach, que grabamos con mi amigo inglés David Chu, el mejor chelista de la galaxia. Fue lo último que hicimos antes que nos sorprenda la pandemia, y haría parte de un nuevo CD, Back to Bach. Un aviso importante antes de seguir, no dejen de ver la zapa de videíto mientras escuchan este micro. A ver si cuento un poco nuestras andanzas con Mr. Dave. Todo empezó en Madrid, en la pensión donde nos alojábamos en el barrio de Malasaña, durante una gira. Yo tengo tanta historia. Después de ver un partido de las Pumas contra Inglaterra, perdimos, comenzamos a imaginarnos el proyecto tratado de Pax, con X, para recordar y gritar por los 30 años del horror de Malvines. Más tarde se le contamos a mi amiga Coppola, que se entusiasmó de inmediato. Y mucho. Y dos días después me llama y me dice, Blasito, lo tenemos a base. Es como que a los 40 años te avisen que los Reyes Magos realmente sí existen. Por suerte contamos con un cuarto pilar para este proyecto. El formidable pianista uruguayo Fernando Goicoetzea. Él nos trajo la felicidad armónica. La idea original era muy simple, juntar a un inglés y a un argentino entendiéndose en el escenario, tocando juntos y afinadísimo. Y con la consigna, nada de balas, solo notas. En vez de tocar balas y guerras, vamos a hacer música. Entonces para mí eso es muy importante. Y ahora con el espaldarazo ético, histórico y emocional de Oswaldo Bayer. Listo, no hace falta nada más. Es muy memorado. Memoria maravillosa, mi viaje que hice con Dúo Blas. En Argentina, más de 20 conciertos, desde Tucumán hasta Trelew. Por todos lados. Pero era un momento que yo toqué. Por eso torneí, realmente, por el país. Y terminando en la Casa Rosada. Y además, una sensación fantástica, que nunca habíamos tenido antes. En ningún lugar del mundo. Cuatro de gente haciendo cola para vernos. Jóven, viejo, frío, calor. Y, claro, era Oswaldo Bayer. Nos tocamos en universidades y con sala siempre llena, con muchos estudiantes. Yo me lembro muy bien, un día de mañana, Oswaldo Bayer me llamó, me dijo, David, me fue convidado para visitar el museo. ¿Vocí quiere ir conmigo? Y fue. Yo y él, a guía del museo. David se refiere al Museo de la Memoria, en Córdoba. Bueno, en ese día, yo entré, yo nunca había visto nada tan chocante en mi vida. Era una cosa de fotos de todas las mamas y hijos y personas perdidas. Y miles y miles de fotos me dejó sentir muy fraco, muy frágil. Y la guía preguntó si yo estaba bien. Naturalmente, conseguí llevar Blas para Londres. Y en Inglaterra, en Londres, en la Embajada Brasileña en Londres y en todo el norte. Para miña tierra. Donde pude conocer a toda la familia de David. La idea original era un final en Malvinas. Pero bueno, eso no lo conseguimos, no llegamos al fin. Antes de empezar la gira, David estaba un poco con un pie atrás. Dudaba mucho de ir a la Argentina. Pensaba que podía ser muy mal recibido o hasta peor todavía. Bueno, y con toda razón. Después, tanto masacre, unos dos lados. Él todavía no sabía quién era Báser o qué aire se respiraban en Argentina, a pesar de que ya habían pasado 30 años. Pero bueno, allá fuimos nosotros. Ni bien empezamos las giras, se nos fueron acercando las madres, excombatientes, gente de todas las universidades, pueblo en general. Una fiesta, la verdad, una fiesta de encuentros. Nuestro país maravilloso, Buenos Aires. Hotel Bowen. Nuestro concerto en este día fue con la propia presencia de una de las madres de la Plaza de Mayo. Nombrando a las madres parece Sting. Tati Almeida le clavó un escarapel en el pecho. Esa música es maravilloso. Y ella me contó que ella también te ha dado un papillazola. Eso para mí era uno de los momentos más, así, tocantes. Unos momentos más memorables para tocar para las madres. Realmente, eso para mí fue maravilloso. La cuestión es que David terminó amiguísimo de Osvaldo, amando la Argentina, queriendo vivir en Mendoza para siempre. Él ya sabe todo lo que yo estaba sentiendo. Creo que el vino tuvo algo que ver con esa decisión. Después de mi experiencia en Córdoba, momentos maravillosos en Mendoza, la ciudad del vino, memoria de cada vino, champanhe que ellos botaban en la mesa para nosotros. Eso para mí valió realmente el torneo. Que ciudad, apasionei para esta ciudad también maravillosa. Haciendo la vez de la victoria en las universidades, en un concierto en la legislatura, tratando de maestro a los taxistas en Córdoba. Y nunca, nunca más pronunció la palabra Falklands. Desde la primera noche, para siempre fue Malvinas. 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 ¡Gracias! 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 A Bázer lo nombró gobernador de las Malvinas. Muchas gracias y hasta siempre Gracias Blas, que maravilla